Por mandato del gobierno central, el Ministerio de Salud continúa desarrollando la octava jornada antiepidémica en todo el país. Este jueves 10 de agosto, los brigadistas del MinSA visitaron las viviendas del barrio San José Oriental del Distrito 4 de Managua. Que nos dejen entrar a sus viviendas, que tengan la confianza en nuestros técnicos del Ministerio de Salud, para que ellos puedan acceder a su vivienda, que los acompañen en el trabajo que ellos realizan. Es importante darles acompañamiento, porque en lo que ellos van haciendo su trabajo, van dándole la charla, y las familias van viendo también cómo se hace la búsqueda. Ellos también nos explican cómo cuidar el BTI o el abate, depende del recipiente que tengamos, porque recordamos que nosotros pasamos una vez al mes por las viviendas, pero que el resto del tiempo, la lucha antiepidémica, o evitar que se formen creeros, depende de la familia. Sin el apoyo a la familia, no tendría éxito la lucha antiepidémica, porque ya se acerca de nuevo la lluvia, ya el periodo canicular está pasando, entonces viene agua nuevamente, que puede producir criaderos, y obviamente reproducir el mosquito transmisor. Los especialistas solicitan a la población tomar las medidas necesarias para evitar la formación de criaderos de mosquitos. De igual manera, ante cualquier síntoma, como la fiebre, acudir de inmediato a un centro asistencial. La fiebre es un síntoma de bastante enfermedad infecciosa, pero en países como el nuestro, el dengue es bastante común. Entonces, medicarnos con medicamentos como diclofenac, ibuprofeno, más bien en prioridad en los casos de dengue. Entonces, por general, siempre recomendar no automedicarnos, acudir a cada una de las unidades de salud. Recordamos que tenemos puestos de salud en muchos barrios, en este caso en nuestra capital, pero que también, si es de noche, si es día feriado como hoy, tenemos las unidades de salud que atienden las emergencias 24 horas. Acudir al médico para que haya una valoración precisa, y el médico nos oriente. La necesidad del medicamento, la necesidad de exámenes, la necesidad del seguimiento, ¿verdad? Y luego la familia puede acatar cada una de las recomendaciones que le da el médico. Para Crónica TN8, Rudy Contreras.